hola hola a todos amigas y amigos de youtube y gaming de roblos hoy les traigo dos cosas especiales en este vídeo primero una teoría conspirativa de por qué se cayó la plataforma el 28 de octubre hoy estamos a 30 y todavía roblos no funciona es la actualización de los avatares de roblos la culpable de esta gran caída de la plataforma ya van casi tres días y la plataforma nada que no la entregan y la segunda es que les tengo una especial de saludos de roblos voy a saludar a más de 30 gamer que me han pedido que los salude pero primero vamos a hablar de estos nuevos avatares que muchos dicen que fue la caída de roblos ya que fue muy pesada y las plataformas no la soportó esto fue presentado en octubre en una conferencia de prensa y habla de que roblos adquirió la compañía loom y que desarrolló una función llamada dynamic head o cabezas dinámicas para añadir animaciones faciales a los avatares de roblos las animaciones podrían vincularse con el reconocimiento facial la boca del personaje puede moverse al compás de sus palabras pero lamentablemente estamos en el tercer día sin roblos ya que dice que nosotros estamos haciendo cosas más asombrosas y regresaremos pronto esperemos que estas cosas son grosamente relacionadas con estos avatares ya que hay dos grupos vivios en roblos los que no les gusta o a los que no nos gusta esos nuevos avatares porque pues para esos roblos si no estaríamos jugando cualquier otro juego con avatares más realistas si estamos en roblos es porque adoramos los avatares con cabezas cuadradas y personajes cuadrados de roblos este es el mapa de los países donde no funciona roblos todavía el 30 de octubre como verán es toda europa el reino unido está méxico toda la costa este y parte de la costa oeste de eeuu está colombia perú paraguay bolivia chile uruguay argentina brasil y venezuela en comentarios por favor me dicen si quieren estos nuevos avatares más realistas de roblos o si por el contrario no los quieren por ahora una primera ronda de saludos como son tantos van a ver dos rondas no se queden tristes si no sale en la primera ronda más adelante en este vídeo hay una segunda ronda con más saludos porque son muchos saludo a dani meneses voy a ir ahí un poquito rápido porque son muchísimos saludos a nicolás pro 17 y un saludo muy especial para osito plus también vamos con un saludo para brunaldiño casi siempre llegan primero mis vídeos otro saludo para sanscraft 7 y un saludo para que y me y que también quiere que lo salude o que la salud y también un saludo para mayra m otro saludo para lula gamer 7 otro saludo para patricia arancidia que dice que está llorando mucho porque no tiene sus rolos de regreso otro saludo para balta pase un saludo más para naomi vilela mondragón y un saludo para corvinus 123 también saludo a los ángeles de la cruz guzmán otro saludo para fernando pérez y un saludo muy especial para paulet sánchez que dice que estaba muy asustada porque el rolos no le quería funcionar esperemos que ya mañana tengamos el rolo de regreso un saludo para mayro fom otro saludo para el tío hago x de sánchez un saludo para patricia arancidia de carreón un saludo para sanscraft 7 y un saludo para dylan cross también un saludo para gastón lópez pelle que dice que casi no lo saludó está desde paraguay un saludo para jared álvarez otro saludo para joseph salmys oficial y volvamos un poco con esta teoría del cambio a avatares mucho mucho más actualizados y mucho más reales vale resaltar que esta actualización que mejora el diseño de los avatares ya se encuentra disponible en rolos pues cuando funcionaba no sin embargo no para todos sólo podrán probar aquellas cuentas que se inscribieron en la versión beta de roblox esto yo realmente conozco muy poco estos avatares pueden hablar un poco más sobre estos nuevos avatares pero particularmente no no me gusta rolos con personajes poco sofisticados y casi cuadrados que nos encantan ahora una nueva actualización modificará radicalmente la apariencia de los avatares en la plataforma y hará un aspecto más real a las interacciones como ya le digo y no estaríamos jugando free fire o estaríamos jugando for night o cualquier otro juego con esta nueva plataforma de desarrollo de logros fomentará la creación de nuevos productos y permitirá que los creadores puedan ganar dinero poniendo sus propios productos digitales a la venta y generando un nuevo mercado de coleccionales dentro del web bueno eso sí fue lo para los creadores ya que ganarán más de nuestro dinero bueno y para terminar el vídeo la última ronda de saludos un saludo para tres juniors roblos otro saludo para mayro font también un saludo para tiago sd sánchez sd y un saludo para juan david silva le está en colombia un saludo para matías espinoza un saludo también para pato game place otro saludo para fnf hubo un saludo más para joan lisbeth valladolid carro un saludo más para paola gustamante un saludo para color brown las también un saludo para dar si el acosta un saludo para ti bien hacker ojalá que no sea un hacker de los malos un saludo para ramir asra un saludo para silvia martínez un saludo también para kate world 56 un saludo para omar f toro a es y para isaías reyes que también quiere que los saludes en un vídeo otro saludo para máximo argüello para zara y un saludo para alex kawai gamer que quiere que la saluda y también flopita peruana es de también quiere que la salude un saludo para joan cual y bamba un saludo para mini michelino un saludo para ernesto x de 7 otro para marcela hernández bueno ya para finalizar estos dos últimos saludos más saludamos a eso con un corte r a roa claudia y a emiliano rojano vera y ahora si me pido de todos ustedes chao chao y no olviden decir qué opinan de los nuevos avatares les gusta si no les gusta a mí particularmente me gustan solamente los avatares tradicionales los de cabeza cuadrada si no estaría jugando otros juegos como fornite o free fire o muchos otros juegos más chau chau y en comentarios me dicen que les gusta o que no les gustan los nuevos avatares y en qué países aún no funciona el rolo o en qué países ya funciona chao chao